Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, nueva reacción, tenemos música nueva, Redan Castro junto a El Agueto, el tema se llama Por un Beso, parce, cosa que me parece muy bacana cuando se junta Colombia y Puerto Rico, hablando de reggaetón sale algo brutal, algo épico y pues, parce, se juntan acá, la vieja y la nueva escuela podríamos decir, obviamente, de lo que es el reggaetón, parce, dos talentos brutales, dos panas que admiro un montón, en especial la de El Agueto, parce, que para mí fue de las personas que le dio como otro rumbo al reggaetón cuando como que estaba cayendo todo, en su momento estaba cayendo como en una monotonía y que todo el mundo decía en ese entonces que iba a ser una moda, que no iba a durar mucho tiempo, pero parce, hay que ser claros, El Agueto le dio como que otro rumbo a esta vuelta, una vuelta más melódica, parce, un sonido diferente, entonces pues, siempre hay que tener ahí muy presente a El Agueto y a Arcángel también, nada, me alegro un montón por Rayan Castro también, porque parce, eso es una colaboración durísima, cada vez este parcero le está poniendo vainas más heavy a su proyecto, cosa que me alegra, porque obviamente, parce, es gente de la tierrita que la está rompiendo, que está allá sonando, entonces eso está muy bien, y pues nada, vamos a darle play de una vez a esto, que como les digo, se llama Por un Beso, y parce, vamos a ver qué nos traen esos panas, vamos a ver qué es. Parce, que chimba, en serio, esto que siempre muestra Ryan en los videos de él, parce, lo que es el barrio, como la vida muy cotidiana de la gente del barrio, de la gente humilde, y me alegra porque este pana, como yo creo que ya muchos saben, viene de abajo desde los barrios cantando de los buses, parce, dándole con toda, en serio, una vuelta que pocos hacen de verdad, parce, por eso es que este pana está donde está, porque está rompiéndola así, camellando. Parce, le cayeron los panas mala influencia, le cayeron la gente mala influencia, ustedes tienen un pana mala influencia, por favor, déjenmelo en los comentarios, si usted tiene un pana mala influencia, déjenlo saber con un like en el video, por favor. Yo la bendiga, muchísimas gracias por el desayuno, me voy a parchar con los amigos un ratico. No, 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 no quiero fuga de marihuana, no fuga de marihuana, no, yo libre, que eso hace daño. Yo me manejo bien, yo me manejo bien, yo me manejo bien, adiós que sí. Parce, Ryan, pana, haga caso hermano, haga caso, parce, yo me manejo bien, dice, yo me manejo bien, ¿cómo o no? Yo la bendiga, bendición. ¿Cómo o no? ¿Cómo o no? ¿Cómo o no? ¡Dos, parce! Parce, qué chimba esa vuelta, se verá vibra que tiene ese tema. Yo sé que el audio salió desde el día de ayer, pero yo me esperé que saliera el video como tal para poderlo reaccionar aquí en el canal, pero, uff, horrenda vibra que trae ese tema, parce, está una chimba esa vuelta. Parse, eso está re contra hiper, putamente cabrón. No, y además que a Ryan Castro se le, se le, se le facilita, parce, tan suave en esta vuelta, hacer como este flow ragamuffi, eh, así tan fluido, parce, para los que pronto no sabían, él explotó musicalmente con un tema basado en este género, eh, que por si el tema se fue tan viral que se, o sea, la rompió en otros canales, en otros, en otros, en otras partes de, de YouTube, o sea, no directamente con él, pero parce, estaba súper viral, y nadie sabía que era Ryan Castro el que estaba ahí cantando. El tema salió con otro pana que, que es de aquí de Colombia, si alguien de pronto que sea seguidor, también así full de Ryan Castro, tiene claro el nombre del pana con el que sacó el tema, déjenmelo ahí en los comentarios, pero, parce, es que, o sea, eso está en, en el ADN de él, o sea, para los que no sabían, parce, Ryan Castro lindamente, pues, sacó un álbum de ragamuffi y nos transporta a los, a los tiempos donde estaba el reggae en su furor, en serio, sin dificulta alguna. Y, parce, está una chamba esta vuelta. Parce, ahora, ¿quién irá con el chanteo primero, Ryan o el agueto? Parce, es que los dos son unos chanteadores, recontra cabrones, aquí, quién sabe que pueda pasar, pero, durísimo está esta vuelta desde ya. ¡Oh! Uf, parce, no, parce, esta vuelta ya está demasiado, demasiado de cabrón, esta vuelta ya está demasiado de pasado, ese, ese tema. Eh, me recuerda este, este clipcito del video, de la, en la parte del, de, del agueto en Somos de Calle, eh, Remix, allá en el barrio, parce, en serio, es que, que Dios lo permita y que, que, que todo se dé para que el agueto tenga otro pick tan duro, así como lo está teniendo ahorita mismo Arcángel, parce, del agueto también se lo merece porque es, pues, recursor, como ese reset que se le dio al reggaetón en su momento, ¿no? Este pana le dio otro sonido a esta vuelta, así, o sea, sin, sin esos dos panas yo creo que el reggaetón hubiera caído en una vuelta que, tal vez, eh, no hubiera resaltado como está hoy en día el género, ¿no? Uf, parce. No, parce, es que la voz de él no cambia, o sea, no pasa de moda, es brutal, parce, ese flow, los fraseos, parce, es que es una vaina supremamente cabrona, en serio, parce. Hay que darle gracias a, a la música que, que, que nos trae artistas de este nivel, parce, en serio, que, uf, siempre, siempre de, de la ghetto rompiendo, parce. Y aprovecho también para mandar un saludo a, a su DJ, eh, a Diego Masacre, parce, un parcero también brutal, súper humilde, súper buena gente, en serio, eh, parce, gente que de verdad le aporta al género y que de verdad, eh, está presta a que esta vuelta siga creciendo, en serio, gente que viene detrás del barrio y sabe cómo, la vuelta, en serio, durísimo. Déjame bañarte, baby, con agua bendita, oh, déjame saber a qué sabe, agüita dulce de manantiales, machúcatela como acá sabe, trépate encima y no pares, si no repito no te bajes, que una vez que entre nosotros, un beso de esa boca, baby, yo hago de todo, hago de todo. Uf, parce, es que se, se pasan, se pasan, se pasan, y el video, el video está tal cual pa' lo que es la vibra del tema, pa'l barrio, en el barrio, tengo, o sea, no sé si, este creo que es como el primer video que, que, que Rayan Castro hace por fuera de, de Medellín, siempre ustedes, como les digo, o sea, siempre como que muestra toda la vuelta del barrio y todo eso, y como que ha sido muy de Medellín, hasta el momento creo que este es como el primer video, que él saca en otra locación diferente, y, parce, ni más ni menos que en Puerto Rico. Parce. Parce, obviamente, el fraseo picante siempre presente ahí, en los, en los, en los chanteos de Rayan, parce, obviamente eso no puede faltar, y haciendo memoria, como les digo, y como les dije en el principio de esta reacción, él está muy enlazado a esto que es como el Rayan Mufi, por ahí con Farina también tiene un tema que también sonó, sonó duro, se llama Fiesta el tema, si no estoy mal. Parce, también muy basado en este, en este formato, y, y pues bacano porque, parce, él se está como que lleva, llevando su proyecto por el lado de, de, alterrándolo con este género, entonces me parece súper bacano porque también refresca lo que es el mercado, entonces como que tiene ya su línea, su esquina, trabajándolo ahí. Parce, que chimba, es que está cabrón, y como lo dicen ahí, se juntaron los dos del gueto para hacerle música a los del gueto, o sea, así de simple, esa yo creo que es la resolución final de, de esta reacción, se juntó la gente del gueto para la música del gueto. Parce, que chimba locación de video. Gente, cuánto me le dan al tema ahí, porfa, califiquenme en los comentarios, del 1 al 10, déjenme ahí saber, parce, cómo les pareció esta vuelta a mi criterio, está cabrón, a mí me gustó, está una chimba, está brutal. Y no se esperaba menos de ellos, parce, es que son durísimos. Oigan, momento, momento, por acá había algo, algo que me llamó como la atención. Alguien que, alguien me diga que, o sea, que alguien me diga, que alguien me diga que hace Tokisha en el video, parce, Tokisha, ¿qué resultó haciendo ahí? ¿Ah? Parce, estos panas pensaron en todo, mucho, trajeron, hicieron de todo con este video. Parce, este, oh, na, 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 este es de otro tema bien emblemático, pero se me va ahorita el nombre, parce, en serio, que no me acuerdo, pero si ustedes lo saben, déjenlo ahí en los comentarios, algo, tiene su referencia esta vuelta. Parce, que fucking viaje este tema, en serio, está. No, parce, es que eso es otra vuelta, eso es otra vuelta, ya. Escuché al principio que estaba por acá, Sok, en el beat, parce, o yo rompió, rompió otra vez. Parce, ¿qué pasó ahí? Parce, terminó la historia como muy, muy heavy, ¿no? Parce, esperemos que tenga esto una segunda parte, sería chimba, y ojalá con estos dos panas también ahí. Hey, familia, espero les haya gustado la reacción, no olviden dejar ahí su like, dejar su comentario, suscribirse también sería brutal, y pues nada, nos vemos en un próximo video, Dios los bendiga, recuerden disfrutar la vida con buena música. Nos vemos, pues.